Hola amigos, bienvenidos al novato del coleccionismo Como pueden ver tengo dos figuras de Star Wars que se mostraron en el Mega Hall Si no lo has visto, te invito a que lo veas para ver las próximas figuras que estarán en el canal Estas figuras son de la línea Black Series de Hasbro Como pueden ver en Star Wars tenemos a Obi-Wan y Anakin Skywalker Este empaque que pueden ver aquí es de... Es un empaque de homenaje ya que las Black Series normales que están sacando en este tiempo Son de este empaque, como pueden ver Ya que se cumplen los 50 años de Lucasfilm Como pueden ver el empaque que muestran aquí es un homenaje a figuras anteriores de la línea Star Wars Les estaré mostrando el empaque anterior para cual es su homenaje a esta Black Series Como pueden ver aquí en el logo tenemos que son de los 50 años de Lucasfilm Y tenemos la figura de la serie animada O tenemos el personaje que es en sí Obi-Wan Kenobi Y de este lado tenemos a Anakin Skywalker Estas dos figuras pertenecen a una Wei T4 que fue el piloto Hope, Echo Y estos dos Jedi que es Anakin y Obi-Wan Un dato curioso es que estos cartones o estos empaques tienen una variante Como pueden ver en la parte de atrás tienen estas dos líneas Hay empaques que no las tienen y algunos la catalogan como una variante de caja También podemos ver en la parte de atrás que tiene toda la línea cronológica de las películas y series animadas de Star Wars Esta Wei fue exclusiva de la tienda Target en Estados Unidos y aquí en México nos las trajo Liverpool Vamos a comenzar abriendo al padawan antes del maestro Como pueden ver aquí tenemos a Anakin Les estaré diciendo Esta figura como pueden ver les digo que hace un homenaje Tiene la cabeza o el casco de un clon Estos empaques que fueron de la serie animada de Clone Wars Como pueden ver el personaje que aparece en la caja es como se ve animadamente Pero estas series las hicieron con el rostro humano o a semejanza a los actores Vamos a abrirla para verla más a detalle porque no la he visto yo afuera del desempaque Primeras impresiones de la figura La articulación del brazo Es muy buena la verdad bueno no lo siento duro como otras figuras A ver aquí Está bien yo la veo bien Buena plástico nuevo Muy bien me gustan como huele esta figura Les estaré poniendo unas tomas pero a primera instancia yo veo esta figura El rostro Teníamos un chiste local aquí en el novato coleccionismo El rostro era más parecido al de Tom Holland que el actor que interpretó Anakin Pero viéndolo aquí ya a primera instancia si lo ves del ladito Todo eso si da un poco el gatazo Un poco el gatazo a lo que es el actor No es la mejor figura podremos decirle en cuanto al rostro Pero lo que me gusta es el detalle Como pueden ver se van poniendo aquí Espero que la estén viendo Si no pues les pondré unas tomas El rostro del actor Trae el traje de las guerras clon Como pueden ver los Jedi traen como su hoodie o su gabardina O capa Bueno capa no Sino su hoodie Lo que los tapa Y en esta no Esta trae como la armadura de las guerras clones Como la pudieron ver en la serie llamada Como pueden ver Como pueden estar viendo aquí Es este pero con un poco más de realismo A primera instancia como pueden ver Trae telita abajo En el faldón de abajo Es de tela Es de tela El faldón Que es el detalle Me gusta esta bien la tela Y esto es de plástico suave No tiene nada de intercambios de manos Ni nada por el estilo Solo trae el sable Su sable luz Que se le puede quitar Que se le puede quitar Para poderlo colgar Aquí Como lo cargaron los Jedi Del lado derecho La mayoría lo cargan No se muy bien Pero la mayoría lo cargan Como pueden ver Aquí tenemos a nuestro Jedi Con su sable luz apagado Es el único accesorio que trae La figura me gustó Todavía la vamos a probar Como es En cuanto No lo pongo aquí Porque como tengo la mesa Y se va a mover la cámara Mucho Como se ponen las poses Pero en las fotos La estaré viendo Espero que se quede bien A la primera Supongo que porque tiene Los pies más gruesos De nada que da más Que se acuerdan Las goces Padre y todo eso Que se caía No se ve pixeleado A alguna figura Se le ve el pixeleo Por el escaneo Que le hacen el rostro Para que se parezcan Un poco más Pero esta me gusta Me gusta como se ven Espero que se ponga bien Y si me gusta Al tacto Y lo que es El traje de las guerras Como pueden ver Aquí tenemos Lo de la república Muy buena figura Muy buena figura Ahora vamos con Obi-Wan Kenobi Como pueden ver Aquí tenemos a Obi-Wan Ten War lo mismo Los 50 años De Lucasfilm Como les comento Me hubiera gustado A mí que hubieran sido animadas Porque a mí me gustan Lo que es La animación Y si hubieran sido animadas Hubieran dado un plus Así como las que van a sacar Decision Ojalá saquen una línea Pero que sea de puro Animado No de tanto de realismo Ok A primera instancia Como podemos ver La figura También Igual Me pongo en mi foto Igual Me gusta el rostro Si se parece Al actor O al realismo Porque algunos personajes No tienen Actores todavía O no tenían Como ejemplo La soca Que ahora en el de Mandalorian Salió Pero anteriormente La soca joven Pues no existe En la actuación Como pueden ver Este también trae Su sable luz El sable de Obi-Wan Se ve la diferencia Al de Anaki Como podemos estar viendo Aquí Tienen su detalle De que si son diferentes Como pueden ver También se puede quitar Y poner Para que Lo luzca Encendido O apagado Dime las impresiones De la figura No la había visto Fuera de su empaque Igual Me gusta mucho La barba Se ve bien Fíjense que va a salir Una nueva De la Ahora si que De las Sublineas Podemos decir O de los Black Series Pero en vez de ser De De su empaque normal Es unos que se llaman Arkite Un empaque negro Y esos De Obi-Wan Es del Episodio 3 Y no me gusta mucho El rostro Como se ve A diferencia de este Que si se parece Mucho al actor Se estaré mostrando Espero que se esté Viendo bien Si no ya saben Que les voy a poner Unas tomas De la figura Si no se ve bien Como pueden ver Trae su traje De las guerras clones Su armadura En si lo podemos decir Es El símbolo De la república Esta no trae tela Como la de Anakin Que pueden ver Que abajo Trae tela Abajito de esto Trae tela Pero este no Este no trae nada Abajo del faldón Y es igual De plástico suave Fíjense que Siento que Wow Como pueden ver No se si notaron Pero se ve Se le mueve mucho El cuello A Obi-Wan Eso está raro Pero Me gustan las figuras Articulaciones Vamos a ver Que tal las articulaciones A primera estancia Pues un poquito Más flojos Un poquito Más flojas Que el Anakin Ahora sé que el Anakin Está un poquito Más duro Pero Si si En el Anakin Suena Como se van Moviendo las articulaciones Y a diferencia De lo Obi-Wan A la primera A la primera A la primera A la primera Y en el Anakin Suena Tra 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 Pero en si Están bien Las sombreras El brazo Uy Este brazo Como que estaba Un poquito duro Como que estaba duro Pero ya estaba Un poco flojo Como le digo Estaba un poquito raro Porque se mueve La cabeza Pero Me gusta Me gusta igual La armadura De las guerras clones Con su sable luz Que se le puede poner Como pueden ver También traen Para que se le ponga Aquí tienen Su sable luz Muy bonito La verdad Ok Este es el video De las figuras De Clone Wars De los 50 años Lucas Phil Haciendo homenaje Al empaque Lo podemos llamar Retro o no De la serie animada De Clone Wars De hace años Tal vez el empaque No se muy bien Si es 2008 O 2011 No se haría muy bien También les pondré El dato aquí En la pantalla Pero como puede Esas dos figuras Tenemos a Nuestro maestro Y a nuestro padawan El que en la serie De Clone Wars Es Anakin Tiene a su padawan Que es Azoka Pero no se porque Quedó Según Solo tiene rango De caballero Jedi Y no de maestro Pero tuvo una padawan Entonces no entiendo Muy bien eso Pero en pocas palabras Las figuras están muy buenas Como pueden ver Solo traen un cambio No traen cambio Solo traen Su sable Bueno No le puse No le puse su sable De luz Porque tiene la mano Más cerrada Que la de Obi-Wan Y la de Obi-Wan Se le pudo poner La primera Pero como pueden ver Aquí puede ver Y espero haber puesto Unas fotos épicas Como el de Obi-Wan Así pensando De oh por Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno amigos Espero que les haya gustado El video De estas dos figuras La verdad Muy recomendadas Se las pueden conseguir Adelante Si no están decididos Si quieren Si quieren Un Obi-Wan O Anakin Sinceramente Les recomiendo Estas Muy buenas Su precio Es un poquito alto Porque son exclusivas De Target Y aquí en México Llegaron un poquito caras Reventan No se como Anto Andén Pero Muy recomendadas Las figuras No olvides suscribirte Si no lo estás Dejame un like Si te gustó el video Y comentar abajo ¿Qué tal? ¿Qué quieres ver En el anterior video? ¿Y qué te parecieron las figuras? Nos estaremos viendo En el próximo video Chao Que la fuerza Te acompañe